Foto, unsplash se cree que todos llevamos dentro de nosotros el don usar nuestra energía tanto para el bien como para el mal y a las mujeres que usaban ese don en la antigüedad se les llamaba brujas, aunque los tiempos han cambiado y ahora ya nadie creer en ese tipo de cosas. Desde el punto de vista esotérico, cada signo del Zodíaco posee una fuerza y un don particular que puede ser explotado si se desea. Te decimos qué tipo de bruja eres en el fondo y el tipo de virtudes que te acompañan. Foto, unsplash aries, bruja de fuego, debido a que este signo es muy inteligente y persuasivo, se le atribuye el poder del fuego. Si eres aries entonces tienes la habilidad para manejar situaciones y energías fuertes, ya sean buenas y malas y ponerlas a tu favor. Tu temperamento elevado es una muestra clara de tu espíritu de fuego. Tauro, bruja del bosque, Tauro es un signo de tierra y por ello está muy conectada con la naturaleza y la madre tierra, lo cual lo vuelve un experto en hierbas y remedios medicinales. Si eres de este signo de seguro te sientes muy atraída por conocer las propiedades de diferentes plantas curativas o incluso ser buena en la cocina, Géminis, bruja de luz, los Géminis son Personas llenas de luz que atraen a quienes le rodean de forma natural, su personalidad alegre y a la vez cambiante, los vuelven la guía de aquellos que se sienten perdidos. Seguro acuden a ti para pedir consejos y la razón de eso es que dentro de ti hay un poco de bruja de luz. Leer más, tu lado más oscuro que pocos conocen, según tu signo del Zodíaco Cáncer, bruja protectora. El signo Cáncer es el más sensible y protector de todo el Zodíaco. Dentro de sí lleva una intuición muy fuerte que le permite adivinar cosas incluso antes de que ocurran. Su instinto más fuerte es el materno, ya que su mayor alegría es proteger a las personas que ama, de ahí que dentro de sí lleve un poco de bruja protectora, leo, bruja ilusionista, si eres de este signo entonces dentro de ti vive un gran poder de seducción natural, sabes que no hay persona que se te resista y por ello se dice que las chicas de este signo son la representación de las brujas ilusionistas. Virgo, bruja de las hadas, al igual que Tauro sientes una gran conexión con la naturaleza, te gustan los animales y los espacios abiertos por lo que se dice que las mujeres de este signo son brujas de hadas, pues están conectadas a los seres que habitan los espacios naturales. Libra, bruja artesana, debido a la gran creatividad de este signo, se dice que en vidas pasadas fueron brujas artesanas capaces de crear amuletos de protección. También se consideran muy intuitivas y pueden saber las intenciones de una persona en el momento justo que la conocen. Foto, unsplash escorpión, bruja nocturna, ya que escorpión es un signo misterioso, se cree que es la personificación de una bruja de noche, misteriosa, y muy encerrada en sus pensamientos y aunque son buenas también se debe tener cuidado con ellas, pues no perdonan fácilmente. Sagitario, bruja del viento, Sagitario, bastante lógico tomando en cuenta que se trata de un signo que ama la libertad y la aventura. Sagitario lleva dentro de sí un poco de bruja del viento, siempre tratando de descubrir cosas nuevas y yendo más allá de sus propias limitaciones. Capricornio, bruja del conocimiento, responsables, serios y muy comprometidos, Los Capricornio tienen dentro de sí una habilidad innata para almacenar grandes conocimientos y sabiduría, mismos que suelen usar para bien de las personas y como guía para los que se han perdido en el camino, leer más, ¿Qué pensamiento poderoso debes aplicar para atraer cosas positivas? Según tu signo Acuario, bruja de las estrellas, la chica Acuario brilla con luz propia, una luz que nadie puede apagar y que la convierte en un ser astuto, perseverante y muy inteligente. Dentro de sí lleva el poder de crear grandes cosas y de inspirar a todas las personas a su alrededor, Iscis, bruja de los sueños, la imaginación desbordada de Acuario y su gran habilidad para interpretarlo pensamientos de los demás, la vuelven una bruja de sueños capaz de interpretar hasta los deseos más ocultos. Generalmente estas personas son serias y observadoras, pero no te dejes engañar, detrás de esa calma se esconde una persona fuerte que puede llegar a ser fría y calculadora si es necesario, signos características de los signos tipos de brujas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!